Ser viejo es un asco. Nadie te escucha, todo Dios pasa de ti. Yo estaré muerta de miedo. ¡Papá, espera! ¿No crees que deberíamos hablar? ¿Por qué no te vienes a vivir con nosotros? Yo no voy donde no se me quiere. A mí hay muchas cosas que no me cuadran. Era una persona súper equilibrada porque se iba a matar. Es ley de vida. Los viejos tenemos que morir para dejarnos paso. ¿No? Ahora igual te va a parecer una tontería. Pero ¿y si hay algo de tu padre que no sabemos? La policía ha dicho que mi madre se suicidó. Punto. Sé que es difícil de creer, pero hace tiempo que hablo con ellos. ¿Con ellos quiénes? Las voces. Ahora, tengo fuerza para hacerlo. ¿Para hacer qué? ¡Se acabó! Hay que hacer algo con él, ya. Vale, pues ahora mismo cojo y lo echo a la puta calle. ¡Papá! Hay que encerrarlo en su habitación, hasta que podamos traerlo aquí. Enciérralo tú. Nunca nos habéis escuchado. Ahora es demasiado tarde. Abuela. Yo también tengo una foto de mi madre en la mesilla. De cuando era joven. Y también te habla por las noches. No. De cuando era joven o mejor a la azúcar. CC por Antarctica Films Argentina